Música Repito lo que he dicho anteriormente, ¿vale? Vamos a hacer la actividad de viaje a Sierra Nevada. Ya lo hemos explicado anteriormente. Tres días, dos noches. Hay que contratar el autobús, los hoteles, el desayuno, la cena, la entrada a la Alhambra y la entrada al Parque de la Ciencia. ¿Queda claro? Entonces, individualmente vais a realizar esta tarea. Se realiza en silencio. Y vais a calcular por un lado lo que tiene que pagar cada alumno que va a ese viaje. Recordad que son 25 alumnos. Posteriormente, como tenemos un tiempo de 10 minutos para resolver la actividad, os daré unos 3 o 4 minutos para hacer la puesta en común. En la puesta en común, señores, nivel de suceso. Porque si nos veamos a gritaros, nos enteramos. Una vez que hayamos terminado, un representante del equipo me va a ir diciendo, y yo voy anotando en pizarra, ¿vale? ¿Cuánto le cuesta a cada alumno ese viaje? Y haremos como una pequeña competición. Hay varias preguntas y vamos a ver al final qué equipo es el ganador de esta actividad de Sierra de Bata. ¿Sí? Sí. Comenzamos en 3, 2, 1, bien. Gracias. 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 Señores, ya hay un momentito, esto es importante. La fuerza en común es importante. ¿Por qué? Porque ahora menos los resultados que hemos obtenido. ¿Vale? Comprobamos si todos los miembros del equipo le han dado los mismos resultados o no. Pero hay un segundo punto importante. ¿Cuál es? A ese compañero o compañera que no le dé el mismo resultado, de lo que se trata es intentar averiguar dónde ha cometido el error. Porque así es como aprender. Nos decís, ah, pues a mí me da todo el mundo, nos da igual, pero a esta compañera no. Da igual, no, da igual no. Compañera, vamos a intentar ver dónde ha cometido el error. ¿Queda claro? Para eso yo os doy cuatro minutos. Y comenzamos en este momento. Tres, eh, nivel de susurro, eh. Tres, dos, uno, tiempo. Tres, 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 dos, cinco, tres, cinco, tres, seis, cinco, seis, 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 seis. Tres, tres, seis, 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 seis. Vamos a corregir a empezar. Para ello, quiero que todo el mundo suelte el boli encima de la mesa. Todo el mundo acepta el boli, Jaime Siguiente, que es lo que hacemos con las tablas o los ordenadores Mientras estamos corrigiendo en pizarra Vale, Marco Todo el mundo, Dani, Valentina Marina No hay que desconectar, técnicamente la pantalla es llevada Muy bien, vamos Elegir un representante Porque todavía no tenemos formados los portavoces Entonces elegimos Un representante Que me va a ir indicando y vamos a ir poniendo el resultado En función de eso, luego al pasar de corregirlo Que va a salir un voluntario a corregirlo Vamos a ver si está bien y si no está bien En qué nos hemos equivocado Vale Señores, esto no es un examen No se trata de, se trata de determinar Si lo hemos entendido Y si hemos tenido algún error En qué nos hemos equivocado Y ya está ¿Vale? Muy bien Ese equipo Venga Sí, lo que cuesta Por persona 14 euros 14 euros 116 116 No Equipo número 2 No, no, solo quiero el resultado por persona Pilar Se acabó Vamos por el tiempo 157 157 Equipo número 3 151 151 ¿Por qué ahí se ruide de fondo? Equipo 4 106 106 Equipo 5 157 157 Equipo número 6 151 151 Equipo número 7 151 151 Vamos a ver Aquí vemos varios equipos que han respondido 151 Hay también algún equipo que ha dicho 157 Y otros que han dicho 106 y 116 Es decir, no hay una limina Eso quiere decir que hay algunos equipos que han cometido un error Vamos a determinar primero dónde está el error ¿Vale? ¿Qué pasa, Pilar? Que ahora se ha equivocado en vez y 156 Ha hecho 116 porque no ha tenido el resultado ¿Cuánto es el topo? 156 156 156 Vale Bueno, vamos a ver Vamos a ver lo que nos cuenta ¿Vale? ¿Hay algún voluntario del equipo 5? ¿Pauta? 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 es 250 euros que cuesta el autobús lo divido entre los 25 alumnos que van ¿no? y te da que cada alumno tiene que pagar 10 euros solo en el autobús ahora, te dice el hotel ¿cuánto gasto de hotel tiene? le valen 40 euros personas y noches ¿cuántas noches vamos a estar, Paula? no son 3 días y dormir ¿cuánto? 2 noches ¿cuánto nos costaría entonces el hotel? serían 40 ¿no? eso, que quede bien recreata la operación 40